Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Seguimos aquí con Omar Guerrero, nuestro customizador de cabecera, al que le mandamos hacer un montón de cosillas que van a poder encontrar aquí en Comic Cueva. Y pues todo fue a razón de que me trajo ahora este Skeletor con Repainting, que está muy bonito. Y pues hoy quiero platicar un poquito acerca de todo esto, de lo que sería el Art Toy, porque hay una línea muy ligera, muy suavecita siento yo, entre lo que es una figura repintada, el Repainting, la customización de una figura, y en qué momento esa figura ya se considera una pieza de arte, una pieza de Art Toy. Es algo como que la gente es encargado de bastardear, exactamente. Yo lo voy a decir así rápido desde mi punto de vista. Yo creo que desde el momento en que una pieza es alterada e intervenida, y a ti el resultado te gusta y provoca emociones en ti, tanto como incluso para coleccionarlas, es la parte de tu colección. Ya para mí, en ese momento, ya una figura, desde mi punto de vista, ya pasaría a convertirse en una figura que fuera Art Toy, ¿no? Hay gente que además le agrega la situación adicional de que la figura tiene que ser un concepto original del artista, ¿no? Que tú la esculpas más que utilizas algo ya precreado, ¿no? Pero pues a final de cuentas, a final de cuentas, yo lo digo, porque yo he visto muchas instalaciones artísticas, en donde muchos artistas han intervenido piezas ya creadas, ¿no? Como un ejemplo, aquí en México, no sé si te acuerdas, el Museo Mexicano de Diseño, alguna vez hizo una exposición de Batman, y lo que hizo fue que le entregó unas máscaras de Batman, ya precreadas, prediseñadas a varios artistas, y lo que hizo cada artista fue intervenirla, ¿no? Y eso ya se le consideraba una pieza de museo, una pieza de arte objeto. También hubo un caso aquí en México, donde hicimos una exposición de vacas en Paseo de la Reforma, en donde igual se creó una vaca tamaño uno a uno, un molde de vaca uno a uno, y lo que se hizo fue que se le entregó ese molde a varios artistas, e igual estos artistas las intervinieron. Entonces, es lo que les digo, ya es un molde precreado, pero en el momento en que esté intervenido, ya se considera una pieza de arte, ¿no? Ahora, decimos arte hoy, pues porque están en esta escala chiquita como de juguete, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues aquí mi pregunta sería, mi estimado Omar, ¿tú hasta qué punto consideras una pieza, un simple custom, y para ti en qué momento se empieza a convertir en un arte hoy? Y lo digo porque tú lo haces, ¿no? Entonces, quiero saber qué opinas tú de tu propio trabajo, de tus propias piezas. Sí, sí, a consideración mía, primero, yo todavía creo que no estoy al nivel de juzgar eso del arte hoy, pero digamos, en el supuesto de que ya te tenga el nivel para hacerlo. Es que eso lo tendría que juzgar, o sea, más que tú lo juzgues, eso, al final, el que lo va a juzgar es quien te lo va a pagar, ¿no? O sea, en el momento en que tú ya estás vendiendo una pieza y que alguien te está pagando por ella, ya eres un artista, ¿no? Porque ya estás interviniendo en una pieza, estás desarrollando tu labor artística, que en este caso es la pintura, y alguien te está pagando por eso. Entonces, para mí, eso significa ser un artista, hacer un dibujo y que alguien te lo pague, ¡pum! Ya eres artista. Ok, bueno, si nos apegamos a eso y ya pensándolo bien, yo siento más que nada que esto de ya realizar un arte hoy o algo como lo que nosotros hacemos aquí, es ya cuando, de base, sin importar de que si te creo algo desde cero, si me das algo para modificar, o si yo tengo, no sé, algo que nada más le quiera hacer un repete, como en estos dos casos, yo creo que ya se empieza a considerar una parte artística o art toy, ya en el momento en el que lo agarro y le hago una modificación, digamos, aunque sea a nivel de pintura, que ya lo haga resaltar sobre, no sé, las 20 mil copias que hay por ahí afuera. Por ejemplo, en este caso, el Goku, le hicimos efecto de Kamehameha, eso ya, jugar con las luces de un lado y las sombras del otro, eso para mí ya es como, ah, mira, ya lo intervenía al nivel suficiente, donde ya podemos decir que, pues, eso es la pieza artística, digamos. Y el Skeletor, en este caso, como usé la misma técnica de cel shading, ya va a resaltar mucho más que cualquier otra pieza de Skeletor, sin que sea, digamos, una de la misma línea de pintura, digamos, porque realmente esto nada más, digamos, es uno de uno, si alguien lo imita con el estilo, va a seguir siendo un uno de uno, porque no va a tener los mismos detalles, no va a tener las mismas marcas, no va a tener como que la misma tonalidad, si es acaso, que yo trate de darle a este, por eso yo los considero uno de uno, y pues a mí en este caso, por más intervención que necesite, se tiene mínimamente que alterar de cierta forma la pieza, de que sea distinguible o específica para el que ya se considere art toy, digamos. Perfecto. En tu caso, pues, yo veo que las cosas que tú haces, desde figuras así pequeñas, hasta cascos, porque has realizado cascos, las haces en precios, digamos, ¡ay, ay, ay, perrillos! Las haces en precios accesibles para que la gente tenga la oportunidad, ¿no?, de hacerse de estas piezas. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de toda esta onda que ahora hay, de estas personas que de repente te quieren vender una pieza intervenida, y que te darán en precios verdaderamente prohibitivos, y que eso, pues, hace que la gente, pues, solamente que tiene, pues, cierto nivel socioeconómico tenga acceso a tener dichas, dichas piezas. Pues, ve, yo lo considero, digamos, yo los hago con precios accesibles, porque uno, yo entiendo, yo sé muy bien de que hacer todo esto, o querer, no sé, una réplica, un pro, o una, este, repintado de alguna figura, pues, obviamente, cuesta, no todos tenemos el nivel socioeconómico para decir, pues, me voy a gastar como 5 mil pesos en modificar una pieza. A veces hasta 10 mil, ¿no? Ajá, o, de hecho, me voy a gastar como que dos quincenas mías en comprarme un mono, digamos. Un arto. Ajá, no, deja tu arto y una figura tal cual, así, sin pintar, sin nada. Sé que mucha gente no se puede dar ese lujo, así es que, pues, por eso digo, no, pues, si yo puedo, digamos, brindar el servicio de, pues, modificar la pieza, hacerla más bonita o así, trato de darle en un precio accesible, porque, pues, te digo, yo sé lo que es, este, no tener como que la facilidad de comprar, o de adquirir, o de decir, no, pues, me gustó, pero, pues, nada más la tengo que ver de lejitos, porque no me la puedo comprar, o si la quiero modificar, este, que ya lo habíamos en un video anterior de, no, pues, me da miedo intervenir la pieza, qué tal si me sale mal, qué tal si no lo hago bien, mejor le pago a alguien que lo haga, pero, pues, esta persona me cobra, no sé, como, este, mil pesos por nada más, este, corregirle una manchita de pintura, por así decirlo. Por eso yo trato de, pues, mantener los precios bajos, porque uno, pues, digamos, si me, este, estoy empezando y, no sé, a lo mejor yo digo, pues, es lo que vale mi trabajo, o, este, en casos de que tú comentabas de que alguien te lo da por precios ya súper extraordinarios, siento yo que así cierras mucho el mercado, y a pesar de que quieras vender, de que es una pieza súper, una pieza súper, ultra, única, única, de que no la vas a encontrar nunca, pues, digo, pues, o sea, está bien, cada quien valora su trabajo como quiere, pero es aceptar de que te estás cerrando mucho al mercado, y de que, pues, probablemente el público al que tú te estás tratando de venderle, digamos que, pues, es muy cerrado, y eso mismo no te genera, digamos, la exposición que tal vez necesitas, y si lo hace, pues, es porque, digamos que dices, no, pues, o sea, está bonita tu pieza, pero el valor se me hace muy caro, ya sabes, como te comentaba antes de cómo es esto de la artesanía en México, díganos. A mí me ha pasado mucho que ahora que me ha tocado ir de repente a convenciones, yo creo que yo, por eso, no voy tanto a convenciones, pero cuando voy a eventos como, por ejemplo, la Mole, tiene una parte de creadores de Artoy, y mentira diría, o diría mentira si dijera que no me he traído figuras, sí me he traído figuras, tanto para mi colección personal, como para venta aquí en Comicueva, cuando encuentro que son figuras accesibles, estoy hablando de precios así como de, voy a pensar 10, 20, 30 dólares, para poderlas vender y que sean accesibles para todo, pero me he topado con personas que quieren por una pieza 500 dólares, entonces ahí es donde yo digo, oye, es que por muy bonita que esté tu pieza, el precio sí empieza a ser prohibitivo, y digo, al menos cuando tú estás gastando 500 dólares con una figura de Mondo, en una figura de Hot Toy, pues tú estás comprando también parte del renombre de la marca, y tú sabes que en algún momento, si tú tienes alguna necesidad, o la quieres cambiar o vender, ese renombre de la marca te va a mover, pero en el caso del Artoy, ya vender una figura de Artoy ya por 500 mil dólares, 2 mil dólares, siento que estás especulando con el mercado, ya es así como que, o sea, siento que la figura de principio sí te tiene que llamar la atención, te tiene que convencer para comprarla, pero sí el precio tiene que ser algo que vaya de la mano y que es igualmente atractivo, porque por muy bonita que esté una pieza, si el precio es prohibitivo, la gente simplemente va a decir, se va a echar para atrás, exactamente. Sí, pues realmente yo lo que siento es de que, pues ve, digamos, como todo el arte es muy subjetivo, si tu pieza sí vale como 500 mil dólares, está perfecto, va a haber probablemente alguien que diga, no, pues está chido, te la voy a comprar, porque a mí sí me alcanza, shalala, shalala, pero al mismo tiempo siento de que, pues, este, no, este, no te puedes estar cerrando tanto ese mercado de especulación, o de personas que sí te lo pueden pagar, porque te vas a tardar moviendo tu pieza, te vas a estar creando un nombre, pues, digamos, para bien o para mal, y pues de todas maneras, digamos, si tu objetivo es estar vendiendo, lucrando con esto, pues no te puede cerrar tan feo, y si tu objetivo, pues, digamos, como el mío nada más es tomarlo como hobby, si le puedes sacar, pues, partido de esto y hacerlo, pues digo, pues no me cuesta realmente mucho mantener precios, digamos, accesibles, o dentro de lo que yo considero es accesible, porque digo, pues, para mí no es como que vaya a vivir de esto, ojalá y sí, pero mientras más accesible lo tengas para la gente, puede que conectes mejor con la audiencia, y al fin y al cabo es lo que, pues, supongo que hace un artista bien, de que, pues, tú, las personas vean tu pieza, les generes el deseo de tenerla, o alguna, le generes algo a esa persona, y de que, pues, de ahí ya, digamos, no, pues, me gusta tu arte, me gusta lo que haces, me gusta, no sé, tu artesanía, tu música, cualquier forma de expresión artística, y de que esté dispuesto a decir, no, pues mira, yo creo que vale esto, tú me dices que vale esto, y pues, yo estoy dispuesto a pagar lo que tú estás haciendo, porque, pues ya, elevarlo a nivel especulador, ya es cosa muy, 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 pero, yo considero que muy, uno arriesgado, y ya mucho de, pues, saltarle mucho a la fe, porque, pues, por más bonita que esté tu pieza, es muy contada la gente que te pueda llegar a pagar por algo que tú digas, no, pues vale el mundo entero, porque, pues, para mí vale eso, digamos. Perfecto, mi estimado Omar. Por último, cuéntame por favor, si alguna persona está interesada en que tú intervengas a alguna figura, o, o que quieran hacer un presupuesto contigo, este, ¿cómo te pueden contactar? Pues, este, tengo Instagram, de, arroba, spideybones99, y Tik Tok, que es, este, Omar-Guerrero, o, no, Omar-Resident, perdón, y, este, como nombre de usuario es, spideybones99, realmente yo, te digo, trato de mantener los precios bajos, en todo sentido, por ejemplo, por uno de estos dos, yo te cobraría de pintada, no sé, entre 150, 250, dependiendo del nivel de detalle, el nivel de pintura, cuánto me tenga que tardar, y, pues, igual, dependiendo de cuánta prisa necesite, este, pues, le quieras meter, para ya tener la figura antes, digamos. Oye, una pregunta, ahora, tú dices, yo cobro esto, ¿no? Pero tú, por ejemplo, como, como artista, tú que sabes la dificultad de esto, si alguna obra te gustara de algún, de algún artesano, o algún artista, ¿hasta cuándo tú pagarías? O sea, tú en lo particular, o sea, siendo honesto, porque digo, vamos a ser muy honestos, y de esto no se trata de especular, aquí se trata de decir, yo he pagado esto, yo, por ejemplo, yo, yo, desde mi punto de vista personal, sí he comprado, este, artículos de arte hoy, pero yo creo que lo, este, la pieza artística que intervenía más cara que yo he comprado, ha sido como unos 25 dólares, o sea, hasta eso no han sido, no han sido, y han sido piezas muy bonitas, que yo creo que han sido preciosas, tú en lo personal, ¿cuánto, cuánto pagarías por una pieza? Obviamente tiene que ver la escala y todo, pero hablamos de una figura así pequeña, digamos, no sé, sí que a ti te gustara el trabajo de otro amigo, de un amigo tuyo, yo creo que lo máximo que llegaría a pagar, y no, este, no por menospreciar el arte, sino porque digamos que la economía no está como para estar pagando tanto a Artois, digamos que mi tope sería 50, 60 dólares, más o menos, 50, 60 dólares, más que nada, pues te digo, porque la economía no está como para estar metiéndole tanto al Artois, y de hecho yo entiendo por qué a veces la gente regatea, más que nada, pues porque cada quien sabe cómo está su bolsillo, pero en medida de lo posible, y si te gusta la pieza del artista y dices, no, pues la quiero bien chida en mi colección, pues yo creo que vale la pena, pues decir, mira, me sale lo mismo, digamos, este Artois, que una figura de Neca, la de Neca siempre va a estar ahí, la del Artois, no sé si la vayan a vender, o si vayan a tener más, pues mejor le meto al Artois, porque me genera, digamos, más cosas, y pues digo, pues se ve a ver más bonita en la colección, y pues te digo, la Neca tal vez esté todo el rato ahí, así es que pues, primero el Artois, y luego voy a ahorrar, la verdad que me haga con la Neca, pero pues ya depende, digamos, de cada uno. Exactamente, yo soy muy honesto, o sea, yo, cuando he tenido piezas tuyas aquí en Comicueva, he buscado que estén dentro de ese rango, y he notado que dentro de ese rango, se venden, o sea, llegan a venderse, pero sí he notado que es poco o nulo, desde mi punto de vista muy humilde, la gente que me ha apuntado por piezas intervenidas de Artois, de cualquier artista, que se vayan por arriba de, te digo, arriba de 50 o 60 dólares, o sea, ya es difícil, a lo mejor sea mi país, a lo mejor sea mi contexto, o a lo mejor solo será mi experiencia personal, y por eso quiero que ustedes me dejen en comentarios, cuál es la pieza intervenida más cara, que ustedes han pagado, o pagarían, o pagarían, seguimos en contacto, y pues ya saben, si les gusta el trabajo de Omar, la neta está bueno, bonito, y pues la verdad es que lo mantiene bastante accesible, así que ya saben, ahí seguimos, nos vemos.